¡Señor Kusyar! ¿Qué sucede, Sina? No hay más animales para vender en el bazar. Bien. Entonces... los comerciantes deben estar felices. Sí, tal vez. Pero sin animales, ya no podemos obtener leche o queso y no hay trigo. No solo eso. Las mujeres peleaban hoy por la tela. Es difícil encontrar tela. Las mujeres se van con las manos vacías. ¿Ahora entiende mi temor? Eso es lo que hacen los comerciantes adinerados. Compran la mercancía del bazar y la retienen. Luego, la venden a mayor precio. No son los comerciantes. Es el sonido de la guerra que se acerca. ¿Guerra? No puede ser guerra. ¿Por qué los comerciantes comprarían todo en el mercado? Algo así solo traería hambre, pobreza y desorden. En su libro, El Arte de la Guerra, Sun Tzu dice que quien se conoce bien y a su enemigo, siempre gana. Los indios quieren conocer Bujará y reducir nuestros recursos. Compran y se llevan la mercancía de aquí a India. ¿Se llevan todo? Sí, en especial animales y trigo. ¿Qué harán con todo esto en la guerra? Evitar que sus ejércitos sufran hambrunas durante la guerra. De seguro reunirán todos los animales y víveres en los países vecinos. Llevarán a los soldados y al pueblo a la hambruna para no hallar resistencia. Los comerciantes indios están comprando todo el trigo, cebada, especias y el ganado de Bujará y sus alrededores. Sí, no es extraño. La India es un país muy grande, con mucha población. Sí, pero compran todo por mucho más de lo que vale en realidad. Teniendo en cuenta su nuevo tratado de paz con los chinos, todo indica que iniciarán una guerra contra nosotros. Me disculpo, gobernador. Me dijeron que Sina estaba aquí, por eso vine. Me lo llevaré sin molestarle más. Discúlpenos. ¿Vienes por Sina? ¿Lo conoces? Sí, gobernador. Es mi hijo. Papá, según mis análisis, habrá una guerra. ¿Cuál guerra, hijo? ¿Primero la alfombra y ahora esto? Puedo comprobártelo, papá. No sabía que mi hijo venía. Por favor, discúlpelo. ¿Por qué los indios compran todo? Empezarán una guerra. Joven, no se atreverán a atacarnos. Conocen la fuerza de nuestro ejército. No debes preocuparte por esto. 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 Gracias.